Hagamos todos como mojones ¿Nos bulleamos? No, 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 no No, no, no No, no, no Para, jordemos pa'l Jordemos pa'l Ya, ya Vamos, vamos Que saque uno Ya No voy pa'l Vamos Ya, dale, dale Vamos Vamos Ya, vamos Pasé, pe, no hay nadie Nooo ¿Cómo ya? ¿Nadie? No No, estoy jodido No, estoy jodido Arrrea, arrea Dos puestos, dos puestos, quedando No puestos, dos puestos, quedando Hemos terminado uno ¡Gracias!